¿Qué es el compromiso 100%? Absolutamente, ese es un compromiso 100% y quiero insistir en ese sentido, no solamente de una toma de decisión inmediata, sino también de poder proyectar a largo plazo lo que esa región quiere potenciar. Yo soy partidario de una verdadera descentralización, de una transferencia de capacidad de tomar decisiones del centro del país a las regiones. Por ejemplo, el plan de desarrollo estratégico de cada región, el fomento productivo, el desarrollo social, las políticas de infraestructura deben ser decisiones que se toman en cada una de las regiones porque las realidades son muy distintas. En la región se toman mejores decisiones en terreno y más rápido, es más eficiente. Por eso queremos aquí y ahora una verdadera descentralización. Bueno, de hecho debió haber sido así. Siempre deberíamos haber ampliado no solamente las facultades de los gobiernos regionales, sino que haber partido con eso, para que no sea una frustración. Aquí el riesgo que tiene la ley actual, que yo la apoyo porque siento que es un primer paso, pero el riesgo es que sea una frustración tremenda y que después tengamos a un intendente elegido, pero que no tenga atribución. Bueno, aquí hay muchas reformas que hacer, nosotros creemos que hay que hacer un fondo de convergencia regional para que las regiones que se nos van quedando atrás no se queden finalmente en una situación de marginalidad. Estoy dispuesto a ampliar las facultades de los gobiernos regionales, incluso si no lo piden. Creo que es un estándar internacional que nos está confiando hoy en día en Chile. Sí estoy dispuesto a ampliar, ¿no es cierto?, las atribuciones, pero no solo porque lo pidan los gobiernos regionales, sino porque no tiene ningún sentido tener un intendente y un gobierno regional elegido democráticamente, sino tienen autonomía para fijar sus planes estratégicos y hacer una verdadera simetría en el desarrollo de todas las regiones de Chile. Aquí la descentralización es como una mesa de tres patas, que tiene que ver con el poder político, esa es la elección de los intendentes, el poder en materias administrativas, en los temas productivos, en los temas sociales también, porque son los que están más cercanos al territorio y pueden generar además mucho mejor coordinación con los distintos servicios que trabajan en cada uno de los temas. Y la tercera pata de esta mesa es el tema financiero, y tú requieres en eso una ley de renta regional que contemple también que las empresas que están en el territorio aporten al lugar donde están realizando su actividad.